Ahí va. Babilonia, maldito sistema de mierda. Esto dice, hablando las verdades del barrio, a los nimos ya viene. Gua, gua, yeah. Yeah, y esta mierda aquí suena. Mira como suena. Y esta mierda pues ahora aquí ya suena. Mira pues aquí ya como suena. Manos para arriba que compartan mi opinión. Que se jota aquel culero que trae placa y el farol. Que se puse tu uniforme y el supello cuando siempre está el mundo. Pero es cosa y no hace nada cuando ya nomás son dos. Soy la voz de los que aquí ya se callan. De los que no se atreven a mentales la madre. Pues al puto gobierno que están arcos de esos perros. Que ya vienen con sus cientos de guinados y con sus miles de pesos. Con esos culeros que duermen en su trapago. Y que te lavan la cabeza con sus comercios de espacios. Mira que te dicen que la economía por fin ha mejorado. Pero ja. Mira no me escogas a culeros por su carisma. Que te regalan tú eres que luego vas a empeñar. Mejor pítele primero quiste de seguridad. Más seguridad. Mientras tanto más. Un año que se acaba. Sabes muy bien que yo no miraba todo lo que yo perdía. Amigos, oportunidades, también la familia. Desperdicios, ayer llevo media vida. Y yo sigo a diario en batalla aquí todos los días. A diario acompañado de una dulce melodía. Que es lo único que quiero para que endulce mis días. Que endulce mis días. Mientras tanto fui buscando una razón de vivir. Existir, aportar algo aquí a mi país. Basta con mi piel y con las ganas de seguir aquí. Disfrutando ya de todo ahora sin tener que embarrarme de lodo. Si se ocupa sabes que por acá yo siempre le duro. Canto como un loro y sigilo yo como un loro. Instrumental y la decoro. Lo mejor de todo que le dejo en la cara de unos bobos. Anónimo en la clase. Cobra ya, vila. Má. Má. Má.